Y lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque se lo merece, estamos con Camila Lour, artista mendocina que hoy en el Día Internacional de la Voz no queríamos dejar de tener en nuestro programa porque tiene una voz de las más hermosas que hemos escuchado. Cami, bienvenida, ¿cómo estás? Muy emocionada. Un placer enorme recibirte, Cami. No, muchísimas gracias. Hace rato que queríamos invitarla al programa. Desde que es así, no les miento, la conocemos a Cami en el programa de Gisela. ¿Cuánto tenías? ¿10 me dijiste? 10 años. Y no puedo, ahora sos tú una señora con tu voz ya consagrada por 14 años, ¿no? Sí. Seguí siendo muy chica. Sí, sigue siendo chica. 14 años es muy chiquita, pero con el talento que tiene, te digo, no hay edad que lo que lo pueda definir realmente. Ustedes del otro lado seguramente ya la conocen a Cami. No solamente de verla un montón en la pantalla del 7, en todos nuestros programas porque nos encanta contar con ella. También de las redes sociales donde tiene mucha movida y por supuesto esa voz que suenan eventos, en Vendimias. Muy hermoso todo lo que estás viviendo con tan solo 14 años, Cami o no. ¿Cómo lo vivís vos? Uy. Es difícil explicarlo. Es difícil explicarlo, sí, pero bueno, estoy contenta de que la verdad es que lo hago de corazón. Así que... Te apasiona. Totalmente. Sí, dice. Está muy bueno. Amo, amo la música, amo cantar y expresarme a través de la música, así que estoy súper contenta. Cami, ¿y en estos años ha ido como evolucionando tu música, tu gusto, tu preferencia? ¿Empezaste con algo y ahora te das cuenta de que vas por otro lado? ¡Ish! La verdad que es que he tenido tantas etapas de fin, he tenido muchas versiones. Claro, pero a medida que has ido creciendo te has ido encontrando con otros géneros, otras cosas que has podido jugar y explorar. Sí, sí, es más, hasta a la hora de componer. Yo antes era más chiquita, bueno, sí, obviamente, no sé por qué creesos. Me gusta ser raro. Pero claro, son distintas las letras que uno va haciendo a medida que crece, sí, claro. Sí, sí, y bueno, también la forma de componer cambió. Tengo que decir que es bastante rara, no sé cómo aplicar mi forma de componer. Ahora ya estás trabajando en tu propia música, eso es lo que hay que destacar. Hace poquito lanzaste tu primera canción de esta nueva etapa, Cruz de Sal se llama, ¿es así el nombre? ¿O es un tema que va a salir? Es Eclipse de Sal. Eclipse, perdón, me confundí. Y la verdad que si estamos trabajando justo con el bajista de Mon Laferte que... ¡Ay, escopado, qué nivel! ¡Guau! ¡Qué lindo! Que bueno, vamos a hacer la canción juntos y en eso estamos. Todavía no sale el tema. Todavía no sale. Está ahí en trabajo. Sí. Y ya tenés alguna fecha, algún momento que puedas decir, ¿lo vamos a lanzar? No, no, todavía no. Todavía no porque está como yo... Todavía está en evolución, ¿viste? Hay que terminar de prepararlo para poder presentarlo como corresponde. Perdón, que me confundí el nombre, le mandé Cruz de Sal y Reclips. Bueno, puede pasar, todo pasa, el lujo. Están de la mano igual, no te confundiste tan. No te fuiste tan lejos. Pero Cami también estuvo en un... No, no fue un reality lo que estuvo haciendo Marcelo Tinelli en Buscar Talento y te presentaste. Yo cuando lo vi dije Mendocina ahí cantando para todos esos grandes. Me emocioné realmente de verte ahí que hayas podido llegar a que te vean. Qué linda oportunidad, Cami. Sí, yo, bueno, me quedan un montón de recuerdos hermosos. Primero porque conocí un montón de gente. Eso está bueno. Y de artistas, claro. ¿Cómo se llamaba el concurso? Genios de la Argentina. Genios de la Argentina. Y ahora yo no lo podía creer, era como que salía y había un montón de luces y estaba Marcelo Tinelli que se iba re alto. Yo soy re bajista. Es buena onda, Marcelo. Es cierto que es alto. Sí, 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 es re bueno. Genial. ¿Cómo fue el que entraste ahí? ¿Era por casting? ¿Quedaste? ¿Cómo fue? Sí, sí, fui a un casting. No me acuerdo cómo fue el casting. Perdón. Bueno, seguramente competías con otras personas. Sí. Eso es lo bueno contar que llegaste más allá de que, no sé, lo que haya pasado. Llegaste a poder pararte a ese escenario. Sí, sí. Y sí, fue un casting y bueno, me seleccionaron. Ni yo sé cómo ni por qué. Porque tenés una voz hermosa, señorita. ¿Cómo va a preguntar eso? Bueno, pero Cami, la verdad que es un gran paso. Empezar a producir tus propias canciones. Porque por ahí está buenísimo cantar covers, interpretar a los artistas que uno admira. Pero ya dar un pasito más, jugártela por tu música, por tu pasión. Y bueno, Eclipse de Sal, entonces, primer tema que va a salir muy pronto. Y me imagino que ya con muchísimos proyectos también para este año. Sí, sí. O sea, yo ahora estoy trabajando con un productor de Buenos Aires, es Pablo Celantoni. Sí. Es amigo de la casa, de Grupo América. Así que bueno, estamos en eso y en un montón de proyectos que no puedo contar ahora. No, está bien. No importa, lo que no se puede contar no lo decís. Muchos proyectos hay y lo lindo que haces es cantar. Nosotros no queremos hablar más con Clara. Queremos que nos cante. Queremos que cante, obviamente. Claro. Pero bueno, lo bueno es que se vienen muchos proyectos, que sos una promesa, joven promesa para los mendocinos. Y nos encanta recibirte, Cami. Tiene el micrófono por allí escondido, nos va a cantar. ¿Qué canción? Eres todo en mí, que es una adaptación que hizo Ana Gabriel de una canción. Así que... Listo, vamos con eso. Vamos con la pista. A donde te sientas cómoda. Dale, la invitamos a Cami, se va a ubicar aquí en medio del estudio y la vamos a escuchar cantar. Eres todo en mí, el sol que me ilumina y me hace tan feliz. La fuerza que conduce mi existir, solo tú, mi amor. Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí. No queda ni un espacio en mi sentir. Eres tú, mi luz. Eres todo en mí, y llevo entre mis labios todo tu sabor. Cruzaré mi bien, océanos más profundos por saber de ti. Eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer. Volaré por ti. A un mundo donde bebas solo de tu amor, dejando la distancia atrás de mí. Solo es tú y yo. Eres todo en mí, y llevo entre mis labios todo tu sabor. Nunca más tendré temor. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir. Y a renacer. Y a renacer. Y a renacer. ¡No, no, 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 no. Dos gracias a ti. ¡SMG! ¡Guau! LO QUE. ¡Qué belleza! ¡Mierda y gallina, Cami!